¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Capricornio. Quisiera mencionarles, como ya se los he mencionado en los otros videos, que aunque estamos reanudando los horóscopos semanales, no quiere decir que salgan muy diferentes el uno del otro, podría decir casi sin dudarlo que la mayoría de nosotros seguimos en cuarentena, por lo que muchos de ustedes pues no están trabajando, algunos están percibiendo un poco menos de ingresos, etc. Entonces pues obviamente mucho de lo que podamos predecir esta semana va a ser muy similar para todos, pero pues bueno, espero que podamos ir haciendo las predicciones semanales ya con algo un poco más favorable. También decirles, como se los digo en cada video, ¿verdad? O se los decía yo en cada video anteriormente, que los tiempos en el tarot son relativos. Esto quiere decir que no porque yo les diga horóscopo semanal va a suceder en esta semana, sino que todo sucederá en el tiempo en el que tenga que suceder. Y a esto se le llama tiempo divino. También nos habla que no todos los Capricornio vibran igual. Esto quiere decir que de alguna manera, pues si a lo mejor esta semana no te resuena nada de lo que yo te estoy diciendo, a lo mejor la siguiente algo te resonará, entonces te pediría pues que te esperes hasta la siguiente semana. Ok, en el caso de la salud nos habla que puede haber anemia por ahí, no estás comiendo en tiempos, muy probablemente, a lo mejor por cuestión de trabajo o simplemente porque te estás alimentando como con pura chatarra. Hay mucha posibilidad de anemia y nos habla de que si tienes alguna dolencia en particular, que tú digas, ay, como que me duele aquí, ve al médico, ¿vale? Si no te duele absolutamente nada nos habla o nos refiere a buena salud. Entonces, recuerda, considerando la parte de, pues como que la anemia, ¿no? No estás comiendo bien, no estás comiendo pura porquería, ¿vale? En la cuestión económica la verdad es que no se ve muy bien, no se ve muy favorable. Se ve que de alguna manera sí ha disminuido el ingreso, como que sí ha bajado aquí la cuestión económica, pero también se ve como que no has tenido como mucho la parte de ahorrar, ¿no? O sea, esto sí como que ha sido tu culpa de alguna manera y, pues bueno, esto espero que te sirva como que un poquito en el futuro para que más bien ahorres un poco, ¿vale? En la cuestión de familia nos habla de mamá, papá, hermano, si es que existen. Nos dice aquí que has estado, perdón, extrañando a alguien de la familia. Me refiere como algún hombre, puede ser algún hermano, algún primo, alguien que sea más o menos de tu edad, que como que extrañes bastante, ¿vale? En la cuestión de pareja, acuérdense que esto es de lo más complicado, porque no todos estamos solteros por gusto, ¿no? A lo mejor no todos estamos solteros, este, porque, no sé, ¿no? Porque nos estamos dedicando al trabajo, no lo sé, ¿no? O no todos estamos con pareja, no lo sé. Pero el caso es que cada uno de nosotros, por así decirlo, tenemos una situación distinta, creo que hay por lo más me da algo de luz, ¿verdad? Todos estamos en una situación distinta a final de cuentas, y esto obviamente hace que a lo mejor lo que yo te diga el día de hoy no te resuene nada, y si es así, yo te diría, pues espérate, por favor, a la siguiente semana y algo seguramente te resonará. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros por convicción, esto quiere decir porque realmente quieren estar solteros, pues de pronto van a seguir solteros. Algunos de ustedes no están solteros por gusto, pero nos habla de tener como más amor propio, más tiempo para nosotros, para que de alguna manera pueda venir esa pareja. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación, si ven y ustedes saben que esa relación va bien, está estable, se ve todavía que esa relación sigue bien o sigue estable. En la conclusión de la tirada nos habla de algunos cambios que vienen a futuro para ti o para tu vida. Nos puede hablar del inicio de alguna relación, me marca más como si fuera para hombres, es decir, como que aquellos hombres que de pronto están solteros a lo mejor ya consiguen como que estabilizarse con alguien que realmente a lo mejor ya querían desde hace tiempo, pero de una u otra manera no se habían decidido y esto se pudiera formalizar por ahí de mayo, tal vez, ¿vale? Ya pronto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, será obviamente para algunos de ustedes, no para todos, y sabrás si esto es algo que te resuene a ti o no. Pues bueno, espero que te haya gustado la tirada. Nos vemos la siguiente semana con más. Muchas gracias. Namaste. Gracias.